hola bichejo hoy quiero comentar una cosita que muchos de vosotros ya sabráis por un vídeo quizá hace tiempo de vaya fauna en el que me contactaron por si quería participar en el programa al cual yo les dije que no y les dije que no por los siguientes motivos le comenté que yo no tiene ninguna mascota enseñada para hacer cosillas de esas que vamos mi perro ni siquiera sabe dar la pata simplemente las cosas que hacen hacen porque ellos quieren yo no he enseñado ninguno hacer nada y les comenté que se tiene un programa educativo en el cual fuera a socializar a la gente hacer entrevistas de cosas sobre animales reportajes que contasen conmigo si quisieran hacer eso que contasen conmigo me dijeron que no que el programa era así y que iba a ser educativo bueno hasta ahí todo muy bien me dijeron que busca más gente con mascotas que tienen cosas extraordinarias perros pájaros gatos peces que jugarán al fútbol me dijeron pero luego me puse a ver programa y vi que salió un oso que vamos nosotros tocando la trompeta que creo que ganó no lo sé y luego vi una cría de león la cría de león si el oso fue malo porque fue malo la cría de león no era mejor vamos me jodió un puñado ver como ese pequeño león estaba siendo acorregado por todos los jurados para hacerse un puto selfie vale el león iba para todos lados ya casi gritando y chillando el león asustado vivo el otro encima para hacerse un séfico es que lo estaban agobiando no voy a hablar más del programa no voy a ayer lo mal que se puede hablar ya lo ha hablado todo el mundo yo no voy a hablar más de hablar de algo bueno mi programa de una cosa muy buena hay que hay que recargarlo todo no puede ser todo malo viejo bueno que es verdad que gente lleva a sus mascotas y quiero recargar estos mascotas no animales salvajes medio socializado a base de las formas que sean vale como dice frank cuesta que lo explica muy bien en su vídeo en un programa de mascotas en el que si llevaban mascotas que hacen sus cosas pero sobre todo me hubiese gustado que programa hubiese sido en esa línea hubiese sido de perros que ayudan a niños con discapacidades a personas minusválidas ciego niños autistas cuyos loros les ayudan que se dan esas cosas se dan y son muy bonitos de ver vale como un perro intenta ayudar a una persona a superar una enfermedad es increíble y si el programa llega a ser hubiese sido de esa línea hubiese sido un programa magnífico no claro que no ahora han metido animales salvajes la han cagado habéis cagado pero lo bien vale y frank cuesta lo explica muy bien en su vídeo pero hay un par de cositas que con muchas horas yo he comentado en el vídeo de francia soy un gran amo soy un gran admirador de frank cuesta firme por la libertad de su mujer todo lo que haga falta estoy suscrito a su canal su twitter me dice un gran admirador de sus programas todo pero me he dado cuenta de una cosita vale es que en su programa perdón en su vídeo hace mención un par de cosas que yo personalmente ojo no quiero crear polémica esto lo digo para digamos enfatizar un poquito más lo digo para intentar explicar una cosita que creo que fran no está en lo correcto mucha gente se va a lanzar al cuello porque es un fan y van incondicionales de frank cuesta y yo sé que estos tiros de piedras sobre mi propio tejado pero bueno yo no quiero nada esto no es polémica quiero explicar una cosita vale frank dice que mucha gente le corta la ala a sus pájaros para socializarlo si es verdad hay mucha gente que lo hace yo no lo he hecho en mi vida he tenido a mi cotorra manolo a mi ninfa darito y a mi periquito poco yo entre otra aves ahora lo explicaré y nunca jamás le he cortado la ala las plumas del ala a ningún pájaro nunca se me han escapado y han vuelto el poco yo no periquito lo porque no sabe volar tuvo un problema de nacimiento en la ala y no puede volar pero los demás pájaros y se me han escapado y han vuelto no con esto no quiero decir nada de que me quieran más que a otros ni tal y cual ningún rollo de eso no voy a explicar un par de cositas porque frank dice que aprobáis abrir la puerta a vuestros pájaros y ya vais y se va si os quiero no quieren y tal y cual vale yo quiero explicar una cosita de esto vale porque los fans de frank son algunos no todos algunos son muy radicales digamos lo que dice frank va a misa y no siempre las cosas son así por ejemplo si tú abres la puerta a un pájaro en la calle pueden pasar dos cosas puede pasar que se vaya que salga volando puede pasar que vuelva vale pero puede pasar también que no vuelva que es lo más probable que no vuelva porque dentro de que no vuelva son muchas matices vale explico puede no volver porque esté hasta los de vosotros y digas muy largo y ya estoy libre es una opción puede querer volver pero desorientarse y no ser capaz si pasa lo segundo o puede volver si pasa lo segundo vale que se va tenemos grandísimos problemas porque estamos poniendo en libertad un animal que no de nuestra fauna autóctona y que va a poner en peligro todo el ecosistema así que os lo digo para todos aquellos que digan ahora voy a poner mi animal en libertad que os lo pensáis pensadlo muy bien porque si no un animal de esta fauna autóctona podéis aparte de que soy legal soltarlo podéis causar serios problemas al medio ambiente y también causan la muerte de vuestra mascota eso también lo digo porque puede ser que sobreviva así es muy posible puede ser que se encuentre con otros pájaros de esa misma especie se hagan una comunidad y sobreviva que ha pasado con la cotorra argentina la cotorra argentina se han hecho plagas en madrid zaragoza valencia málaga vamos montón de sitios de españa barcelona y lo que ha pasado se han hecho plagas se han adaptado no tienen depredadores naturales han desplazado a la especie autóctona y no hay que lo y no hay que encontrar esa plaga que está pasando ahora lo estamos dando lo están matando simplemente podan los árboles se cargan y se cargan a los polluelos pero sin miramiento porque porque una plaga chilla mucho hace mucho ruido y desplaza nuestra especie autóctona pues lo mata eso lo que pasa cuando ponemos una especie invasora bueno una especie en este caso invasora una especie exótica que no es de aquí la ponemos en libertad vale ha pasado con la tortuga de florida cada poco de florida ha desplazado el calápago europeo y calápago leproso el cangrejo americano la cotorra argentina la cotorra de grama y un montón de especies de animales que se envuelven plagas al introducirla de mala forma en nuestro país y una mala forma es esa precisamente vale solo quería hacer ese pequeño matiz bueno y otro más la verdad este va a que este va a causa un poquito más de polémica también hace he visto los comentarios que se han mandado por twitter franco con algunos miembros de los cuerpos de tele 5 y otros pitt no sé qué usted tiene no sé cómo se llama en fin quiero decir que no todos los dos son malos así que hay dos que se merecen que cierren las puertas porque tienen animales de una forma que no vamos no se pueden nombrar y merece que sí que el cierre las puertas pero hay otros dos que son muy buenos hay otros dos que contribuyen con la reproducción de especies en peligro hay muchos dos que han extinguido con la caza furtiva muchísimos animales y los dos son lo que consigue que esa especie salga adelante por ejemplo éste se extinguió pero bueno con este ejemplo que pasó con el tiracino en australia el dirección no lo extinguieron porque mataba a la oveja lo mismo que está pasando con el lobo aquí en españa porque como mataba el ganado pues qué pasa cuando lo cargamos el último tiracino murió en un zoológico del cual en botes guardan un embrión al estar y quieren intentar clonarlo cosa que no sé si podrá pero lo quieren intentar bueno si lo consiguen es gracias a un zoológico así que hizo lógico que ayuda a la preservación de especies mucha gente cuando comenté en el vídeo de frank es un comentario sobre el tema este de que me llamo de tele 5 mucha gente se me lanzó un poquillo plan intenta mandar una tomada por culo digamos diciéndome que mi canal se llama criadero que enví que es criadero no sé qué bueno si se llama criadero que enví pero no es que yo cría animales para vender unidad de eso no tengo un proyecto para un futuro en el cual montar un criadero albergue y centro de reproducción de animales en peligro qué significa esto que quiero criar animales por ejemplo como el galápago europeo el leproso criarlos para luego ponerlo en libertad animales como la tortuga de florida porque os voy a explicar una cosita de la tortuga de florida que la gente la cogía la chava los ríos sabéis qué hacen con esas tortugas cuando las cuando las capturan por esas tortugas están en busca y captura digamos porque desplazan nuestra fauna autóctona se comen todo plantas caracoles desplazan otras tortugas peces todo serpientes culebras todo lo que pillan se lo comen para todo lo que sea bueno sabe lo que hacen con ella la mata sin anestesia así sin nada las cogen y las matan directamente no pensáis que la van a la van a castrar y la van a llevar un zoológico algo no quitar eso de la cabeza que las tortugas que cogen tortugas que matan y podéis llamar quien queráis pero pueden informar de eso la tortuga que cogen tortuga que mata cotura argentina que coge argentina que mandan a tomar por culo porque porque se han formado plagas culpa nuestra por soltar la yo tengo adoptada varias tortugas de florida porque antes de que las tiren se pusieron en contacto conmigo algunos suscriptores y me dijeron me podéis hacer el favor de cuidármela aunque sea un tiempo o quedártela si algún día monta lo que pueden montar es para no sé qué hacer con ella si la entrego la van a matar y me he hecho cargo de varias no puedo hacerme cargo de más ahora mismo el día de mañana espero poder tener lo que este renillo para poder hacer este proyecto y hacerme cargo de más animales que quieren abandonar me gustaría aunque es difícil en fin solamente decir eso que antes de poner un animal en libertad hay quien digamos adiestrarlo para que esté en libertad si tú has creado un animal tuyo todo que un animal que está socializado humanizado que tu lado de comer él no sabe no lo va a soltar va a vivir solo aparte de que no puede soltar un animal como he dicho antes que no sea de nuestra forma autóctona yo por ejemplo cuando iba al trabajo hay un lugar un secano hay muchas piedras los coches pasan y muchas veces cernícalos o mochuelos son golpeados pequeños las crías que salen del nido lo golpean los coches algunos se salvan algunos salen heridos y yo he cogido cernícalos hemos rescatado cernícalos un mochuelo crió un mochuelo porque le dio un golpe al coche pensé que había matado me bajé y el coche estaba y el mochuelo perdón aleteaba está un poco vivo lo cogí y lo puede salvar no lo golpeé yo lo corte o coche que iba adelante o más para adelante yo lo vi que estaba en el suelo y aleteando y lo cogí y en fin lo puede salvar lo rescate y cuando ya los meses ya estaba el pájaro fuerte lo llevo estaba en otros mochuelos lo ponía en la roca y yo cuando iba a mi coche tiqui 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 el pájaro para a la cabeza cada vez que van atrás por la puerta el pájaro la cabeza fue me costó un montón de meses del caja al pájaro ahí cada mañana que iba a estar en el mismo sitio donde lo dejaba y me veía que lo primero que hacía de venirse conmigo al final se adaptó me costó mucho adaptarlo tuve que digamos tuve que incluso enseñarle a cazar porque había perdido un poco distinto de caza estaba acostumbrado a que le dieran de comer que tuve que enseñar a adaptar a cazar a gastarle un poquito a vivir libertad hasta que el fin se juntó con otro pajarillo y se fueron ya no lo he visto más espero que esté bien pobrecillo no lo sé pero bueno ya lo que haya pasado estaba en libertad era una especie autóctona así que yo espero que esté bien que haya criado y que se haya puesto fuerte y grande así que nada pero que haya tenido que pasar la pasada en libertad pero es diferente eso a soltar un pájaro que no es de aquí un pájaro una tortuga animal que sea yo sé que yo sé que este vídeo mucha gente no le va a gustar por intentar corregir algo de frank cuesta que yo sé que frank cuesta para mí uno de desde félix rodríguez de la fuente para mí frank cuesta es el más grande después de él o a nivel de él en plan moderno lo que hace cuando los cojones que tiene para ponerse enfrente de los animales no he visto no que no he visto nadie igual que me gustaría a mí hacer la mitad de lo que hace él no sólo de esas cosas sino de ayudar a los animales porque yo intento ayudarlos pero una medida mucho más pequeña de la que lo hace él así que no quiero crear polémica con este vídeo por intentar corregir ciertos cosas que ha dicho frank porque no lo hago con esa intención lo hago por intentar digamos educar como él dice a cierta gente que sé que tiene unos seguidores muy fieles y algunos demasiado porque le yo por vuestros por los comentarios que no habéis dejado alguien que ha llevado la contraria algo que ha dicho frank y como el resto para crucificando y soltando y demás no alguna copiado un poco la conducta de frank cuando hacía frank de la jungla eso era un programa eso era lo que vendía el que frank se metiera con los cámaras insultar así un poquito eso era lo que vendía eso era lo que daba emoción al programa aparte de enseñar animales y muchos se piensan que frank es así no lo sé si será así o no yo no lo conozco en personas me encantaría no lo sé pero estoy seguro que no es ni la sombra de cómo salía en frank de la jungla lo que digo esto es que muchos directamente tachan insulta y van a saco opinión fijo y no las cosas no son así no somos blanco negro y una pequeña escala de grises muchas veces y hay que respetar las distintas opiniones yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice frank sobre todo con lo que saca de los chimpancés eso de los colmillos de acuerdo 100% porque no sé si la gente lo sabe pero el chimpancé es un mono que se come a otros monos las cazamos los pequeños se los comen un animal que esté y sonriendo haciendo tonterías no está un animal que no es para eso es un animal castigado como dice frank estoy de acuerdo con lo que dice si es que estoy de acuerdo solamente en esos dos pequeños matices que no podemos poner un animal en libertad así como así sin pensar las consecuencias y que no todos los zoológicos son malos sólo por ser zoológico de tener animales en cautividad porque muchas veces ayuda a preservar la especie ayuda a preservar la especie y ayuda a que gente que no tiene la capacidad de conocer animales los conozca lo aprecie quiere aprender de ellos quiera estudiarlo y quiere protegerlo porque si una persona que ha visto un león en su vida vamos sobre un león y dice hostia esto que animal es que guapo no voy a meterme información león león está en peligro de extinción hay unas firmas para que este león para intentar ayudar a salvar este al león coño podría afirmar carpe si no lo has visto pues te da igual si no con un león con un bicho para disfrutivo hay así y la caza efectiva no somos capaces de pararla no lo hemos parado nunca y es muy difícil de parar eso es lo que de verdad teníamos que luchar contra los furtivos pero es muy difícil pero en fin bueno en mi opinión yo sé que me van a llevar es crítica seguramente que me da igual la verdad es que me trae un poquillo floja las críticas que me puedan venir porque una cosa que creo yo de corazón que es así cada uno lucha a su manera la gente que se hace vegetariano vegano yo no lo soy me encantan animales pero yo de luego no soy vegetariano ni vegano pero eso no significa que no respete a los animales hace poco estoy hablando con una chica una chica que era vegana y empezó a decirme no todos son iguales empezó a decirme que pues que somos asesinos que si no respetamos la naturaleza que si el ser humano somos carroñeros que depende de la época prehistórica fuimos carroñeros cosa que no considero cierta pero bueno oye estuvimos hablando al final llegamos a la misma conclusión los dos que tenemos que respetar todos los puntos de vista y y la cosa es que cada uno a nuestra manera intentamos ayudar al salvar el mundo simplemente tenemos que respetarnos e intentar hacer todo lo mejor por ayudar a los animales que es lo que realmente nos interesa así que bueno nada más no voy a soltar más el rollo escribir lo que queráis me da igual sea bueno sea malo yo he dado mi opinión que nada que sigo estando a favor de todo lo que dice frank cuesta solamente matizar en esos dos pequeños detalles que creo importantes antes de que la gente haga alguna locura así que nada un saludo y hasta pronto bichajos